mis amigos viajeros de todas partes continuamos en la ciudad de méxico y hoy comenzamos tardecito porque caminé muchísimo y tengo mucha hambre y mucha sed comencemos en otro vídeo les contaré por qué hay tanta gente y porque hay tantos colores de momento aquí en el zócalo encontré una terraza que no sólo tiene una excelente vista sino que según me cuentan tiene muy buena comida vamos detrás de mí el inicio de toda la zona de buena vibra de vida nocturna y demás esta es la placita de la romita y acá empieza la colonia roma que va a ser el primero de estos tres lugares que vamos a visitar ahora me encuentro en la cervecería del barrio que queda justo aquí en la colonia roma en frente de la puente de cibeles y debo decir que a pesar de que el sitio está muy bien valorado e incluso está en una zona que pudiéramos pensar que es un poco más costosa los platos tienen muy buenos precios guau creo que he comido como un loco pero la he pasado genial muy buenos los platos y ese antojito con queso fundido de ribeye estuvo muy bueno salí de la habitación y me va a dirigir a la terraza del hostal que promete estar muy bacana eso es lo que me dice el recepcionista y vamos a ver que nos tomamos y sin dudas también tengo que probar la comida callejera las papitas callejeras y de hecho en este momento estoy encontrando en cada esquina un puestecito ahí estoy viendo uno que me está llamando la atención venga es una ley universal o por lo menos en este sistema solar se entiende se sabe y se certifica que si un restaurante tiene una fila como esta la comida es deliciosa ahora lo encontré por casualidad pero hablando con la gente aquí en la fila me decían que muchos se lo habían recomendado y el caso en particular no es otro más que su menú buenos días buenos días hemos estado comiendo delicioso y para todos los presupuestos y el día de hoy comenzamos esta mañana con una opción diferente vamos a desayunar en uno de los restaurantes más cotizados y mejor ranqueados en el centro histórico por muchas revistas de alto nivel gastronómico entonces acompáñenme a azul histórico definitivamente no me decepcionó muy bueno muy bueno el desayuno seguimos caminando ya es mediodía ya tengo muchísima hambre y voy a caminar a dos cuadras que me dijeron que hay comida típica que hay comida callejera así que vamos para eso y a mí me enseñaron que si quería comer rico definitivamente tenía que probar la comida tradicional la comida callejera nada de restaurantes exóticos que esos obviamente los vamos a probar en el transcurso de la semana y seguramente se los voy a mostrar pero ya estando aquí en la plaza garibaldi y aquí en el mercadito de san camilo sin duda alguna este es un lugar ideal para almorzar la birria para nada picante por el contrario con mucho sabor el pique citó así como de tomatillo con jalapeño genial y una de las razones por las que vine aquí al mercado de san juan es precisamente porque me dijeron casi que me retaron a probar los chapulines a probar los alacranes entonces vamos a buscar un lugar en donde lo venden y 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 era aquí una taquería muy famosa porque tengo hambre porque más mis amigos viajeros de todas partes no puedo con mi alma nos vemos en el próximo vídeo va a estar de lujo bye bye ah